Gracias. Decir que qué bueno que el candidato del PRI habla de desarrollo social, porque gracias al gobierno del PRI, el municipio de Zacatecas tiene 34.700 personas viviendo en pobreza, 31.196 familias que no tienen acceso a la salud, 1.109 viviendas que no tienen energía eléctrica, 1.638 hogares que no cuentan con agua potable, 1.424 familias que no tienen drenaje, 4 de cada 10 habitantes del municipio no cuentan con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación y 11.501 personas que perciben al día 61 pesos. Y también decirle que se le olvidó al candidato del PRI un tema oral, como es la protección a nuestra niñez. Por eso, nosotros vamos a gestionar a través de nuestro camino la creación de una fiscalía especial para que investigue, persiga y castigue a los enfermos, insisto, a los enfermos y pedófilos que abusen de nuestros niños. Gracias.